La memoria humana es la capacidad mental que más requerimos. Ella nos permite recuperar escenas del pasado, conservar experiencias y emociones y fabricar nuestra historia personal. Así, cuando evocamos rostros, fechas o conocimientos, pasamos una etapa de codificación, otra de almacenamiento y una de recuperación. La función principal de la memoria es entregarnos los conocimientos para comprender el mundo. Gracias a ella, conservamos los recuerdos, actualizando nuestras ideas, propósitos y destrezas para adaptarnos a un mundo cambiante. La neurociencia investiga las estructuras cerebrales asociadas al funcionamiento de la memoria humana. Así, sabemos que esta no es unitaria, sino compuesta por varios sistemas interconectados. Por eso, cuando la memoria falla, se pierden algunas memorias, mientras otras permanecen intactas.